Gracias a todos por venir. Hoy es un día muy importante para la democracia, para recordar lo que es este sistema que nos rige la convivencia a todos los argentinos desde una forma ininterrumpida desde 1983, un día como hoy. Es una fecha que marcó una bisagra en la historia institucional de nuestro país. Hasta ese entonces veníamos permanentemente alternando gobiernos democráticos con gobiernos de facto. Gobiernos que eran elegidos por el pueblo a gobiernos que eran impuestos por algún sector de nuestra sociedad a través del uso de las armas muchas veces y de la fuerza. Y fue un desafío muy grande que tuvo en sus espaldas de llevar a cabo Raúl Alfonsín en su momento. La democracia nos permitió a nosotros elegir nuestras autoridades, pero también nos hizo a nosotros responsables de las cosas y de nuestro destino. Ser responsables y artífices de nuestro propio destino. sentir que cada uno de nosotros es parte de la realidad de nuestro país y que no es responsabilidad de algún líder elegido en forma mesiánica por la fuerza o a veces también por las urnas. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro. y es en ese sentido que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de trabajar. A Raúl Alfonsín le tocaron muchos desafíos. El principal desafío que él tuvo que era entregarle el bastón de mando a otro presidente elegido democráticamente lo pudo cumplir. En medio de dificultades, en medio de problemas, pero eso se pudo hacer. Y a partir de ahí fue un presidente democrático elegido tras otro presidente elegido en forma democrática hasta el día de hoy. Y esto es lo principal, el principal logro que ha tenido Raúl Alfonsín para con él, para con el legado de todo nuestro país. Y creo que también hay que recordar y poner en valor muchas cosas que con el devenir de los tiempos y con el olvido, a veces algunos lo van perdiendo. En aquella época oscura de la dictadura, Alfonsín, con un compromiso muy grande con la vida y con la verdad, se dedicaba a recorrer las ciudades y los lugares que él conocía donde él sabía que había gente que había tenido algún problema y que no se sabía de su paradero, él se dedicaba a presentar habeas corpus. Se dedicaba a ver qué había pasado con esas personas de las cuales no se sabía su paradero, a veces exponiendo hasta su propia integridad. Esto hay que valorarlo porque en esa época donde nadie sabía bien quién era Raúl Alfonsín, él lo estaba haciendo por su compromiso con la verdad y con la vida. Mientras tanto, algún otro terminaba preso de la dictadura y algún otro huyendo hacia muy lejos de la capital federal, pero él seguía trabajando en pos de la verdad. Cuando asumió su presidencia, cumplió lo que él había prometido, que era saber ir por la verdad de lo que había pasado durante la dictadura. Gracias.